Empobrecido, cementerio de personas inmigrantes y refugiadas que desde su silencio eterno nos están retando para que aprendamos a ser más humanos. Simplemente eso. En el Mediterráneo, 1.696 personas migrantes tratando de llegar a costas europeas. Intentando llegar a las costas de España. ¿Qué están con ellas? Nos unimos y apoyamos desde aquí a ONG. ¡Gracias! En el país No hay niñones Ahora gritemos, venid por favor, que os necesitamos. Hace un momento cuando preparábamos esta actividad, alguien me preguntó, ¿y esto para qué es?